Oye mami te quiero llevar a un mundo tan distante que no puedo olvidar Sé que no soy chains, tampoco profesional Pero tengo la ability para hacerte volar Tu cuerpo se ve fenomenal Una model de revista Tokuna en el mundial Va sin más, nadie la va a parar Una combi de ti sonrisa picará Ey, dime lo que quiere hacer Voy por ti mujer Hasta el amanecer Erroleando un GTA Mírala, va sin más Modelo de revista espectacular Cuando yo la vi pasar Esta noche se hizo pa' rompear Mírala, pasar Porque ella va sin más Modelo de revista, primera en mi lista Porque ella va sin más Porque tú y yo Quiere hacer Voy por ti mujer Cuando yo la vi pasar Esta noche se hizo pa' rompear Mírala, WhatsApp Porque ella va sin más Modelo de revista, primera en mi lista Porque ella va sin más Ok, ok, ok Junto a Ecosel Pa' tu men Muses tuyos